La CIA o comunicación interauricular es una cardiopatía congénita muy frecuente, la segunda en frecuencia que se puede tener sin saberla. Generalmente las cardiopatías congénitas, muchas de ellas dan síntomas y algunas son asintomáticas. Esta es una de las más frecuentes que es asintomática en niños y la más frecuente diagnosticada en adultos después de la segunda o tercera década de vida. Te voy a contar lo que causa en tu corazón o en el corazón de tu hijo cuando uno tiene esta cardiopatía congénita que se llama CIA. El corazón lo vamos a dibujar siempre de esta forma, como un órgano que tiene cuatro partes. Cada una tiene su dimensión. Tengo las aurículas y los ventrículos. La aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo va a salir la arteria aorta que va a enviar sangre a todo el cuerpo y del ventrículo derecho va a salir la arteria pulmonar que se divide en sus dos ramas y va a enviar sangre a los pulmones. La CIA o comunicación interauricular, como su nombre lo dice, es un defecto en el tabique interauricular. No se forma la pared completamente, queda un hueco. Y eso es lo que pasa que nosotros podemos ver que cuando circula la sangre por el corazón, que tiene que circular la sangre que viene a tomar oxígeno, debería venir por la aurícula derecha y pasar al ventrículo derecho e ir a los pulmones, sucede eso. Pero la sangre que va del lado izquierdo y el lado izquierdo tiene mayor fuerza, mayor presión, viene por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, pasa por la válvula mitral al ventrículo izquierdo, va al cuerpo. Pero como encuentra este defecto, la CIA, y hay menor presión del lado derecho, la sangre empieza a pasar hacia el lado derecho del corazón y eso empieza a enviar más flujo al ventrículo derecho que propiamente dicha empieza a enviar más flujo a los pulmones. ¿Qué pasa con ese hiperflujo de izquierda a derecha? Empieza a producir con el tiempo sobrecarga de las cavidades derechas. Este hiperflujo empieza a lastimar los pulmones, puede darme insuficiencia cardíaca o no, es muy raro, pero lo que sí empieza a pasar es que va agrandándome el corazón derecho. ¿Por qué? Porque envía mayor volumen y ese volumen se traduce tratando de aumentar de tamaño el corazón derecho y esa sobrecarga con el tiempo me puede dar signos y síntomas. ¿Qué síntomas da la CIA en niños? La mayoría son asintomáticos, o sea, crecen bien, se los ve bien, juegan, crecen, corren, se divierten hasta los 8, 9, 10 años, en donde pueden aparecer muchas veces a causa de esta dilatación diferentes signos y síntomas que escucha tu doctor, tu pediatra o el cardiólogo infantil. Hay un ruido raro, te dicen, y ese es un segundo ruido desdoblado por aumenta de la sobrecarga de volumen. Puede presentar soplo, porque cuando va pasando el líquido y se cierra esta válvula, sigue pasando el líquido porque hay mayor volumen y eso causa el soplo. Estos niños pueden pasar entonces de asintomático o empezar a tener síntomas. Y cuando son adultos, los síntomas que pueden aparecer a los 20, 30 años, que empiezan a aparecer síntomas de insuficiencia cardíaca. Esta dilatación o sobrecarga del lado derecho del corazón, acá normalmente tenemos lo que se llama el nodo sinusal, la actividad eléctrica del corazón. Como se dilatan los bases, también pueden empezar a aparecer arritmias, insuficiencia cardíaca, arritmias que se traducen agitación, cansancio, dificultad para caminar 3, 4 cuadras, o cuando hago ejercicio me canso antes, te dicen los jóvenes de 20 o 30 años, arritmias que se traduce como palpitaciones, que te late el cuello, parece que tengo una bolsa de gato ahí que me está latiendo, me dificulta, a veces me da distensión abdominal o es como que me late en el abdomen, y consultan por dificultad para respirar, disnea o falta de aire, o por arritmia, y resulta que tuvieron siempre una cardiopatía congénita de niño la CIA con agrandamiento ya del corazón. ¿Sabías que esta cardiopatía se puede diagnosticar ya en los recién nacidos cuando tienen 15, 20 o un mes, y de ahí hacerle el seguimiento? No es necesario llegar a esto, hay que evitar llegar a esto, tiene tratamiento, tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y se puede cerrar este defecto, ya sea por cateterismo, por la pierna evitando una cirugía, o quirúrgicamente. Para eso es muy importante hacerse el screening, el tamizaje, tratar de buscar esta cardiopatía u otras, en niños que todavía no tienen síntomas, a forma de rutina, para tratar de evitar este agrandamiento de las cavidades derechas, y todos esos síntomas que dan a futuro. Si te gustó el video, dale me gusta, déjame tu comentario, y compartilo con tus amigos.